El Notivar, las noticias tan y como son. Amigos, en la tarde de hoy y durante algunas horas se ha reunido en la gobernación de Esmeraldas el ministro del Interior, José Serrano, junto al gobernador y a dirigentes de los maestros contratados que están en huelga de hambre, buscando una solución al problema. No se ha dado todavía declaraciones oficiales, no se ha podido incluso tomar ni siquiera imágenes, pero el representante de los maestros contratados dijo hace pocos minutos a los medios de comunicación que no se ha llegado a ningún acuerdo para levantar la medida y por tanto esta continuará. Se trata de Cristian Gaibor, a quien escuchamos a continuación. Aquí hemos estado tratando de negociar un documento que certifique que vamos a firmar los contratos. Los señores nos están haciendo una patraña de documentos donde no certifican nada, donde no dice cuándo vamos a firmar, no dice si nos van a firmar sí o no, no dice absolutamente nada. No vamos a firmar un documento donde no se certifique que nos van a firmar los contratos. Y si en esto está el juego, el ego del presidente de la República, pues me tiene sin cuidado. No vamos a aceptar los ocho que estamos aquí que se haga cambio. Aquí los ocho que estamos en la huelga de hambre no vamos a aceptar que nadie entre por nosotros. Si llegamos a 40 días, llegamos. Si llegamos a 50 días, llegamos. Y si me toca morirme aquí, me muero. ¿Cuántas resoluciones estaban dando ustedes allá arriba? Que levantemos hoy la medida, su pretexto es firmar un documento que no dice nada. Un documento que no dice absolutamente ningún compromiso. Yo he planteado que firmemos un documento donde mañana firmemos los 10 compañeros que estuvimos en huelga de hambre y la compañera que se quemó. Y que hasta el 9 de agosto firmen el resto de los 69 compañeros desde el mes de enero a diciembre como disponía el 002. Los señores entraron a escribir el documento en la computadora y cuando salen, no salen con un documento totalmente cambiado. Es por eso que he abandonado la conversación y les he dicho que la medida va a continuar hasta que el presidente de la República lo quiera. En Telemar, aquí están tus fiestas. Este es pa' que baile, este es pa' que baile. Así es, aquí están tus fiestas. A esta hora se cumple el pregón por las principales calles de la ciudad de Esmeraldas, en donde las principales autoridades, las candidatas y el pueblo en general inician las fiestas por los 191 años de independencia de la provincia de Esmeraldas. Repara para vivir un aniversario más de independencia política. La tarde de este jueves, a partir de las 15 horas, desde las principales calles de la ciudad, cientos de esmeraldeños se volcaron para revisar la apertura de las festividades 5 Agustina como parte de la tradición de los esmeraldeños. Cientos de estudiantes de diferentes planteles educativos, reinas, autoridades y la familia en sí estuvo allí presente. Hemos invitado a todo el pueblo y donde se va a poner de manifiesto la participación de las instituciones educativas, de organizaciones, de clubes. Este grupo de jóvenes, como parte de un proyecto de la curia, estuvieron listos, denominado el Circo de la Paz. Bueno, tenemos al momento 380 miembros, con un adicional de 140 miembros que van a venir de otros departos policiales para unar esfuerzos en los diferentes eventos que tiene programado la industria municipalidad. El colegio 5 de agosto, como no podría ser de otra manera, estuvo con los estudiantes, de los diferentes paralelos, con diferentes mensajes, para plasmarlos ante la ciudadanía. Ya, como somos colegio 5 de agosto, queremos así que viva la festividad de Esmeralda y que la compartimos en sana paz. Pero la gente se la notó alegre, contenta, y es que estos son parte de las festividades 5 Agustina. La tradición de los esmeraldeños, como muestra de gente amable, gente honesta, de aquella batalla del 5 de agosto de 1820, está presente en los esmeraldeños, como muestra de la paz, como muestra de la solidaridad, y de un pueblo totalmente acogedor, ante propios y extraños. La ciudad hermosa que hay, tenemos los chachis, los aguayos, los éperas. El pregón de la fiesta hace que la ciudadanía esmeraldeña salga a nuestras calles para ver este hermoso pregón como nunca se lo ha hecho en tantos años. Un recorrido que duró varias horas, pero la iniciativa fue que se vio un pueblo totalmente alegre, listo para iniciar sus festividades. Logra los 191 años de independencia política de la provincia. Bueno, esperamos que sea al agrado de todos los ciudadanos y que colaboremos todos asistiendo a todos los actos que se van a realizar. Helen Quiñones, Telemaro.